Yo soy campesino, vivo en la montaña y en estos momentos acabo de llegar Aquí a este pueblo, en mi caballito, porque tengo ganas, hay ganas de bailar Vine porque vino, también noche buena, y donde hay muchachas, la cosa es más buena Pa' tomar traguito, y pegar también, un que otro gritico, de esos que yo sé No te asustes negra, y ven para acá, que en este carril, traigo que gastar No tienes que darme, pa' gozar conmigo, sino un pedacito, de tu pan de trigo De ese que tu mamá, te da pa'l chocolate, cuando a tu papito, también se lo bate Upa pues negrita, no vaciles más, que en diciembre estamos, y hay que parantear Las copas son buenas, para qué negar Pero son más buenas, cuando puedo estar Con una morena, como tu negrita Que tienes tan linda, esa tu boquita Como pa' que chupes, con friter de peso O pa' que te trajes, un bombón bien bueno Como es el que tengo, yo guardado aquí Quedártelo pienso, de aguinaldo a ti 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 Quedártelo pienso, de aguinaldo a ti